El hombre nace y duele a veces sin vivir Camina desde niño y viejo sin gozar Que sobrevisto le da la felicidad Si la tiene aquí vamos para allá No piensan tantas veces en una misma tierra Ruta que llega al pase sin apuntar Si quiere ti no quiere tener mucho más Es su misterio y es de la vida al azar Viene alta de guitarras, de cordobas de estrellas Es una fuerte en vivo su corazón Por eso no se diferencian en el animal Por este cielo no el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre yo diría Será la fantasía que Dios creó Es una lágrima de miel en el espíritu Es una lágrima de miel 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 Por eso no se refiero Es una lágrima de miel